Imagina un mundo de oreo con sorpresas y deliciosas fresas. Imagina todo este sabor para ti. Imagina un mundo de oreo, todo brilla como la vainilla. Imagina todo este sabor para ti. Imagina un mundo de oreo fascinante. Como el chocolate. Imagina todo este sabor para ti. Imagina un mundo de oreo con galletas flotando crema. Imagina todo este sabor para ti. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.